¡Son los pecinatos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Diciendo a los pecinados! ¡En Santiago Obrero! Íbamos a venir con Miren a negociar el problema de la hipoteca que tenía con caja laboral con esta oficina. Y así lo hablamos, así nos mandamos los mensajes el mismo viernes a la tarde con Miren. Lo que ha ocurrido es que la negativa a una petición de la reestructuración de deuda, de acogerse al Código de Buenas Prácticas, ha sido la puntilla de la situación en que se encontraba Miren. Miren, como se ha dicho en los medios y se ha denunciado, fue despedida de Favorecia Orcoye hace ya unos dos años, un despido traumático. Después de estar dos años sin poder trabajar, su ansia era trabajar, eso es lo que nos iba transmitiendo. El paro la estaba hundiendo, la estaba matando. La propia crisis, como estaba viviendo también, sufriendo la pobreza energética, nos lo transmitía, no encendía la calefacción en su casa. Miren estuvo participando con la plataforma de Anzohain en otros acompañamientos a los bancos. Miren participaba en la recogida de alimentos con el banco de alimentos que tenemos en la plataforma. Miren estaba una persona normal y nos transmitía sus ganas de trabajar. Encima se sabe que, y ya se ha denunciado, en Favorecia están metiendo horas extraordinarias los propios trabajadores. Fue a pedir trabajo, le denegaron entrar en la fábrica, no le dejaban entrar, era una persona proscrita en la fábrica. Ya le dijeron que no la iban a permitir. Y eso es lo que mató a Miren, eso es lo que le ha matado, la han asesinado. Lo que se está diciendo de caja laboral ha sido efectivamente la puntilla. El ejemplo que pongo es una balanza, que están equilibradas los platos, y como ha caído un grano más en un plato, es lo que ha hecho un grano más, que es la carta de la laboral, pues es lo que ha hecho que el plato se inclina hacia un lado. Yo tengo que decir que caja laboral, lo digo, la carta que le mandaron no han sido los responsables de su muerte. La ha asesinado la crisis. Y como miren muchísimas personas, que al estar sin ingresos, al no tener trabajo, al vivir esas condiciones de angustia, están llevando a unas desesperaciones terribles. Esto es un producto de la desesperación de la sociedad. Es decir, que el sistema, los políticos que están mandando UPN no se quieren dar cuenta. No se quieren dar cuenta y eso es lo que se está denunciando desde todas las plataformas. Con la familia, posteriormente, seguiremos viniendo a negociar con caja laboral como queda. Están en muy buena disposición. Han llamado para pedir las condolencias. Están muy doloridos. Y efectivamente, si hubieran sabido que eso le iban por para mí, es convencido de que no le hubieran mandado la carta. Si la directora le hubiera llamado por teléfono antes de enviar la carta, político me entido no hubiera pasado. El capitalismo ha estado en los negros y los límites de los límites de los salazos. Y, por lo tanto, se ha estado en la movilización y la movilización de los partidos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La banca y el PP asesinan otra vez. La banca y el PP asesinan otra vez.